¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues nada, tiremos por adelante. Tenemos pociones o algo por el estilo. Vale, mira, tenemos 20 piedras de afilar que nos van a venir muy bien. 9 megapociones. Perfecto, pues nada. Vamos hacia adelante, chicos, y a ver si encontramos... ...a este dinosaurio azul por algún lado. Vale, aquí hay unos gatitos. Vale, vamos a... Ahí está, le quitamos el camino. A ver si encontramos algo por aquí. Me quiere venir a robar. Mira, una ración. Estos gatitos roban objetos. ¿Han tirado un barril? Vale, le damos. Fuera. Y a ver si sacamos algo más. Hemos sacado doble ración. Y vale, doble medicamento. Me viene muy bien. Nada, de estos gatitos podemos pasar. Ahora que tenemos la ración... ...me voy a comer una ración. Así tendré más barra amarilla. Que es nuestra energía. De hecho, me puedo tomar las dos. Perfecto. Así, muy bien. Y ahora, pues, me coloco el medicamento para no gastar megapociones. ¡Ey, ey, ey! ¡Rico material! A ver si saco más chalita. Mira, hierro. A ver qué más saco. Cristal de tierra. Vale. Y otro doble cristal de tierra, así que... Muy bien. Vale, siguiendo el minimapa tenemos que ir por aquí. Y ahora, pues, seguir por aquí de frente. Pues vamos allá, chicos. A ver si encuentro más hierro o algo por el estilo. Que para hacer armaduras me viene muy bien. La verdad. Vamos por allá. Y ya por aquí, pues, podremos salir. Por aquí hay algo. ¡Míralo! ¡Escondidito que está! Más chalita. A ver si saco... ¡Ahí está! ¡Buena chalita! ¡Utra más! Pues perfecto. De hecho, puedo seguir sacando. Sí, puedo seguir sacando. Y se me ha roto el pico de hierro. Pero he sacado otro cristal de tierra. Vale. Tengo cinco picos. Bueno, ahora me quedan cuatro, así que no hay problema. Si veo más materiales los podré coger. Venimos preparados, ¿eh, chicos? ¿Esto qué serán? Setas... Setas especiales. Bueno, setas especiales tengo bastantes. No me hacen falta, así que... Por ahora vamos bien. Vamos por aquí. Y a la siguiente fase. A ver por dónde está ese dinosaurio. Bueno, cinemática. Pues está aquí. Aquí vemos los dinosaurios azules pequeñitos. Y ahí está el grandote, chicos. Vamos caminando tranquilamente por el bosque. Y ya nos han visto, ya nos han visto. Por aquí vienen. Como siempre nos rodean. Muy bien. Así que quieren pelea, ¿eh? Vale, aquí está el grande y son... ¿Cuántos son? Uno... Dos... Son tres y el grande, ¿eh? Sí, son tres y el grande. O sea, cuatro. ¡Guau! ¡Caspita! Eso es un velocidrome. No es algo que se vea muy a menudo, especialmente por estos lares. Bueno, parece una buena oportunidad para que aprendas cómo informar al gremio de tus hallazgos. Si quieres convencer al gremio de que has descubierto un monstruo, más te vale tener pruebas. Hay dos tipos de pruebas para demostrar tu avistamiento. Puedes cazar un gran monstruo o coger algo que haya dejado. Atento a los objetos brillantes. El gremio dará por buena cualquiera de las dos pruebas. Cuando reciban un informe lo bastante fiable, designarán oficialmente la zona como hábitat del monstruo. Cuantas más pruebas reúnas, más fiable será tu informe. Y, oh, una última cosa. Al contrario que otros monstruos, los que encuentres en las expediciones pueden huir sin dejar rastro. Así que, si quieres cazar a alguno, deberás actuar con inteligencia. A propósito, ¿vas a cazar ese velocidrome de ahí? Tú decides, cazador. Si no te ves capaz de abatirlo, más te vale ir directo a la carreta. Nadie te lo echará en cara. De aquí nada, de aquí no se huye. Y primero voy a matar a los pequeñitos para hacerle luego focus al grande. Vale, a ver. Aquí te pillo. Madre mía, me ha investido el grandote. Voy a abarcarle focus para tenerle visto. Vale, vamos a por este. Vamos. Le están haciendo focus a mi gatito. Vale, uno fuera. Me he cargado uno pequeño, chicos. Vale, esquivo al grande. Y voy a por el segundo. ¡Otro fuera! Muy bien. Le hemos dejado sin... ¡No, ya están los tres fuera! Genial. A por el grande, chicos. De hecho, voy a aprovechar y cojo los materiales. Ahí está. Mira, piel de Velociprey. Vale. Me está embistiendo. ¡Oh! Madre mía, no me suelta, eh. Y además me quito un montón. Material de aquí. ¡Wow! Justo ha desaparecido. Madre mía. No me deja en paz. Es fuerte, eh. Es fuerte. Y aparecen más, ¿en serio? Voy a tomarme el medicamento. Te vas a enterar, tío. Te vas a enterar. Vale, me ha curado a Rua G. Es mi gatito. Perfecto. Me marco focus. Y como van a salir pequeños, voy a ir directamente a por el grande. Vale. Ahora sí. Le pillamos, chicos. Ahí está. Le pillo las patas. No vas a escapar. No vas a escapar. Muy bien. Madre mía, me saltan los pequeñitos. Y me atontan. Madre mía, tío. Este salta. Parece un saltamontes. Más que un dinosaurio. Vale, perfecto. Eso te ha dolido, eh. Toma. Vale, a ver qué hace. Vuelve a saltar. Buen, buen ataque. Ahí sí le hemos hecho daño, chicos. Cuidado. Que él quita bastante. Y los pequeñitos son muy molestos. De hecho, a los pequeñitos se los está cargando el mismo, eh. Yo no les estoy pegando. Pero se van muriendo porque les pega el dinosaurio grande. Igualmente. Vale. Salta por aquí. Míralo. Se ha cargado al de atrás. Cuidado con nuestra vida, chicos. Tengo mega pociones. Perfecto. Y ahora vamos a ponerle otra vez de nuevo. Toma. Vaya embestida que te ha hecho. Vamos. Va por aro de allí. Perfecto. Y ahora a por él. Vale. Buen esquive. Toma. En toda la cara le he dado. Vamos, chicos. Mativo poder del arma. Dios, es que se mueve un montón. Está cansado. Está cansado, chicos. Muy bien. Vamos. Eso le ha dolido un montón. Ahí, ahí. Le damos. No le soltamos. No le soltamos. Vale. Ha soltado algo brillante, chicos. Toma. Lo he matado. No. No. Tengo que recoger esto. Quiere huir, chicos. Quiere huir. Bien hecho. El gremio ha recibido el informe de tus hallazgos. Parecen impresionados. He oído que el gremio otorga bonificaciones especiales a los que hacen grandes descubrimientos. Ahora estás deseando volver allí para explorar, ¿eh? Vale. Quiere huir, chicos. He recogido algo que le rotó de su cuerpo. Pero quiere huir. Vale. Se mete por ahí. Así que vamos por aquí rápido, chicos. No hay que dejar de descansar. Hay que pillarle. Y ya que lo hemos dejado muy debilitado, quiero acabar con él. Por supuesto. Que no se nos escape. Rápido. Que ya sabéis que aquí no podemos seguirle la pista. Dime que está por aquí. Dime que está por aquí. Vale. Allí está, chicos. Está durmiendo. Vamos. Que no se recupere la vida. Sacamos nuestras armas. Muy bien. Mira. Como huyen todos los monstruos, ¿eh? Huyen todos. Vale. Está aquí, chicos. Me activo el poder de mi arma. Y le pego. Ahí está. Buen ataque. No le he suelto, ¿eh? No le he suelto. Me ha disminuido el poder del arma. Tengo que afilar. A ver que le marque. Vale. Está por ahí. Uf. Viene muy rápido. Madre mía. No me ha dejado. Vale. A ver si centra sus ataques en aro allí. A ver. Son cuatro, ¿eh? Uno. No me va a dejar. Cuatro. Vale. Me ha dado tiempo. Me ha dado. Perfecto. Y ahora ya con el arma afilada. A por él. A rematarle, chicos. Buen ataque. Ahí. Me aumento el daño. Vamos, chicos. Que le tenemos. ¡Sí! Me lo he cargado. Ahí está, chicos. ¡Veloci Prey! Fuera de combate. Cogemos sus materiales. Escama de Velociprey. Muy bien. ¡Qué bien lo hemos hecho! Garra de Velocidrome. A ver qué más me suelta. Y piel de Velocidrome. Genial. Y bueno, fijaros. Ya vuelven estos bichos. Estos monstruos que se habían ido. Porque estaban asustados. Así que nada. Continuamos. Y ahora lo que tenemos que buscar es la carreta para terminar la expedición. Así que como veis, chicos, en las expediciones nos pueden salir jefes de este estilo. Ya matiéndoles, pues, podemos conseguir materiales. Bonita zona de agua, ¿no? Vamos por aquí. Y a ver qué encontramos por aquí. Has obtenido barril grande. Vale, tenemos la bolsa llena. Así que no lo cogemos. Nos quedamos los materiales que ya tenemos. Y entremos por aquí. Y aquí está la carreta, chicos. Hemos llegado al final. Has logrado el objetivo. ¿Ves la carreta de allí? Sube y podrás volver de la expedición. Has hecho un buen trabajo, cazador. Buen viaje. Y nos vemos en el Balabar. Muy bien, chicos. Expedición terminada. Y buena caza del Velociraptor azul. La verdad es que estaba bastante chulo. Así que ahí está, chicos. Misión completada. Sí. Sí. ¿Qué tal, mi valiente? Tengo dos cosas que comentarte. Primera, la caravana por fin tiene un cocinero. El cocinero callejero. ¿Quién iba a saber que el personaje que estaba unos metros de mí con cocinero en su nombre era un cocinero? En fin, estaba encantado con lo de viajar por el mundo con nosotros. Así que dile hola o miajao o lo que sea. Siguiente. El grime está muy impresionado con tu trabajo de expedición. Han escrito una carta de recomendación. Dice, en vista de tu trabajo de campo excepcional. El gremio por la presente te da una autorización para una misión del gremio. Prepárate para enfrentarte a un monstruo mayor. Avistado en la zona mientras continúas el trabajo de campo. ¿Misión del gremio? ¿De verdad de la buena? Caray, al gremio le debes degustar porque una misión del gremio es especial. Por supuesto, tal vez haya ayudado que el bueno del capitán haya hablado bien de ti en su informe. ¡Ja! Ve a hablar con la delegada del gremio si quieres probar una misión del gremio. ¡Se va a emocionar mogollón! Vale, tú y yo debemos hablar sobre nuestro próximo destino. Bueno, cuando la caravana encuentre un mercader y la pandilla esté completa, pienso partir de balabar. ¿Que a dónde, preguntas? ¿Algún sitio en el que podamos hacernos un barco? Claro, uno bien grande y fuerte. No puedes ir muy lejos sin un barco. Y si voy a descubrir que es el artículo, no puedo estar sujeto a distancias. Ah, cierto, todavía no lo has visto, ¿eh? Ten, míralo. Este es el artículo. Impresiona, ¿eh? El cristalito que vimos al principio del juego. Desde que cayó en mis manos, su belleza y maravilla me cautivaron. He visto muchas cosas increíbles, pero esto las supera a todas. Es como si algo me reconcomiera. Uy, ¿qué no daría yo por saber la historia que oculta? Haría casi cualquier cosa. Hasta fugarme con una caravana. Y así comenzamos el colosio y yo. Hemos vivido aventuras increíbles, pero el artículo sigue siendo un misterio. En fin, no vamos a tirar la toalla, ni hablar. La verdad está ahí fuera, en algún lugar, y la voy a encontrar. Me da igual si tengo que cruzar el océano o que me crezcan alas. En fin, el siguiente paso es construir un barco. Yo creo que lo mejor es ir a una aldea famosa por su artesanía. Estoy deseando ser el capitán con mayúsculas del barco de la caravana. ¡Ja! Así que sale fuera, haz una expedición y descubre de qué clase de monstruo enorme habla el gremio. Y prepárate. Muy bien, chicos, pues se ve que tendremos que ir a una caza mayor. Así que, ¿qué jefes tendremos que cazar? ¡Wow! Pues ahí está, primera expedición completada. Espero que os haya gustado. Darle like al vídeo, chicos, para apoyar Monster Hunter 4 Ultimate. Y nos vemos en la siguiente caza. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos. Y hasta el próximo vídeo.